Música El video esta aca para presentar los proyectos en los cuales estuvo trabajando durante mi camp Vamos a tratar de hacer un breve resumen de cada uno y los proyectos mas importantes van a quedar para el final o el principio Los mas grandes digamos Paco ahora va a empezar hablando de Linkoder Linkoder no estuvimos tirando demasiado código aunque se empezaron a hacer cosas Pero básicamente tomamos un poco la decisión de cual iba a ser el futuro de la interfaz Se le tiene que hacer un montón de pequeños cambios de Javascript Mati Barrientos que esta liderando toda la parte de Frontend de Linkoder Y básicamente lo que decidimos es hacer una especie de single app application Creo que siendo Linkoder es algo muy sencillito pero esa es un poco la filosofía Para poder servir todo utilizando la app y nada mas Así que bueno ya con esos maestons pusimos algunas cositas Metimos código porque ahora en Linkoder.org vas a barra version y ves que version esta deployada Entonces sabemos si deployamos o no deployamos Como tenemos un auto rollout cada 5 minutos a producción de lo que esta en master Es útil Así que bueno avanzamos muchísimo en eso porque nos pusimos de acuerdo Básicamente Voy a hablar yo entonces De caché de pipí Básicamente la idea del proyecto era Poder traer un caché acá al PICAM precalentado Con determinados paquetes El core del proyecto era elegir que paquete es precalentar Esa era la parte mas complicada No avanzamos casi nada Si estuvimos viendo Osea decidimos de que no iba a ser un error Y iba a ser si o si un caché Íbamos a tratar de usar un caché que ya este Estamos viendo como precalentar Y vimos que PIP en las versiones más nuevas Trae un download Para no tener que tener una maquina instalando cosas Solamente para precalentar el caché Y habíamos encontrado un par de páginas De los cuales empezar a sacar estadísticas De que paquetes son los mas usados Y estuvimos tirando ideas De que por ejemplo estaría bueno que Si los paquetes no son los mas usados Pero los que participan del PICAM Tienen proyectos en Github Que tienen requirements Tratar de empezar a parciar esos requirements Y precalentar esos paquetes Osea avanzamos un montón con ideas No teníamos una línea de código Y eso fue básicamente lo que Lo que pudimos avanzar Tuvimos una reunión de PR Como casi todos los PICAMPS Charlamos básicamente De la asociación civil De la PICOM próxima Y charlamos un montón De los PICAMPS Y como mejorar la experiencia Para los nuevitos Hay un montón de ideas Hay una minuta en el sitio web Que ya subiste Otra actividad que no Involucraba código Era la clase de sable De la cual va a hablar FIS ahora No fue una clase ni nada formal Pero estuvimos un rato viendo cosas básicas Probando guardias, cortes y demás De cosas históricas usando esto Y después discutiendo mucho Y después discutiendo mucho Sobre el Catam Y luego las actividades actuales Y entonces Bueno, divertido Por lo menos para mí Al torneo de Trump Para hablar del ganador Que es... Camarazo 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 Practicante de... Que cuente la experiencia Que le echaron Lo echaron Lo echaron y entró Los dos que llegaron a la final Fueron que pudieron Y entraron un poco a la ventana Claro En la primera ronda Perdimos Y bueno La gente se fue Tuvimos la posibilidad De una segunda oportunidad Y arrasaron Y arrasamos Había la cara a la gente Que le ganábamos No podía creerlo Ahora sí Eh... Señaladores vitales Pasan 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 Eh... Bueno Fue un proyecto bastante De descubrimiento A ver qué se podía hacer Con la Raspberry Pi Y el aparatito Llegué a setupear todo Que era... Es un paso bastante importante Porque no es un setup fácil Entre todo el quilombo Que había que hacer Para brechear a la Pi Si no tenés una pantalla Más el bluetooth Más todo Eh... Logré hacer que el aparatito funcione Se comunique Y me empiece a tirar eventos Ahora Próximos pasos Es hacer... Integrar eso Con una aplicación Que pueda controlar Con el aparatito Encuentro Eh... Básicamente Le mostré a varias personas Que el encuentro Eh... Pedro se puso a trabajar José Luis Quizás trabaje también En el futuro Y están... Bueno, Pedro estuvo Laburando bastante Nosotros teníamos como Un issue De... Tener... Como que migramos de backend Y tenemos... Encontramos un backend Nuevo para hacer Y ya empezó a trabajar En los scrappers Y en la forma de bajar los videos Y todo... Sitio PR Era un... Proyecto PR Telegram Era otro Y eventos PR Están todos perdidos ¿Querés arrancar con eventos? La reparación que hicieron con el sitio Con el sitio Con Wall-E Y eso A nivel de sitio Estuvimos trabajando Tratando de encontrar errores En las páginas A nivel de formato Vimos que Encontramos dos Básicamente Una es que las urls Hay unas urls Que arrancan con una barra Y... Y no deberían Porque la referencia es local Y no para la barra del sitio Y después otros Errores de formato Con la italica Que están como... Anidadas Y eso les da un error Y ya estuvimos... Empezamos a trabajar Vos también habías encontrado otra cosa Unos... Hay urls muertos Hay urls muertos Entonces empezamos a trabajar En... 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 Solucionar esto Y... Pero me parece que todavía No logramos nada Puntualmente Particularmente En la página de las... Reuniones Cuando cargue la minuta De la reunión Pero nada... Nada masivo Bueno, buenísimo Por otro lado El laburando en el sitio PR Quería... El quería trabajar Con la parte de eventos Eh... Para la parte de eventos Se planteó Comenzar con eventos simples Agregando Todavía no se agregó Nada Porque estuvimos trabajando No estaré una contra los chicos Eh... Es... La idea es Empezar a... A... Ir agregando Soluciones simples De... Juntar a Python En... Varias metas Eh... Pyday La primera idea La primera idea Era hacer canales de difusión Para todo lo que son los eventos de PR Lo que son trabajos Después fue mutando un poquito Entre charla y charla Y lo que... Se quedó fue como tener Una forma de moderar Que es lo que le falta a PR Cuando alguien subiera noticias Suba un evento Suba una propuesta de trabajo Que haya una especie de filtro Para que no suban cosas Que no tengan relacionadas con Python O directamente un troleo En alguna noticia Y que directamente se publique en Twitter O que en la página Lo que hicimos usando Un bot de Telegram Creamos un grupo específico Para administradores Que aquí en mi derecho pueden ver Lo que va a llegar Es cuando... Hay una nueva noticia Hay un... Nuevo trabajo Le va a llegar Este mensaje Al grupo Y uno de los moderadores Va a responder Sobre este mensaje Y este link que se haga acá Va a hacer un preview Para que puedan ver Que van a moderar Le hace click a esa pestaña ¿No? No, a la primera vez Ese link por ejemplo Va a ver esto Que sería Una propuesta de trabajo Psicólogo para mí Entonces ahí va a decir Si corresponde a PIA o no Va a responder sobre el bot Y cuando el bot responda Me voy a dejar de ver Y... Al... Bueno, Argentina Y ese es el canal de difusión Puede haber uno o varios Bueno, acá donde va a difundir Hay un nuevo trabajo en PIA Y el link para que acceda directamente a la página Esto va a seguir escalando un poco Vamos a seguir haciendo un par de cosas Falta publicarlo Todavía Pero la verdad fue una buena experiencia Y... Y... Creo que muchos se llevaron algo Que... Realmente con Telegram Un poquito Python Pueden hacer cosas para ellos Así que la verdad que... Fue un lindo proyecto En el que todo el mundo se fue involucrando Poner abajo Poner abajo Y... También agregar que se planteo Armar un sitio de staging Para... Para PIA Porque mucho... Mucho de los... De la complejidad que tuvimos Fue probar... Eh... Telegram Sobre el sitio En Puerto Cerrado Y todo lo demás Entonces... Un staging para poder jugar En Tapioca Hablamos un poco de cómo funcionaba el proyecto Las cosas que se podría hacer Las cosas que no es posible hacer Ah... Vimos algunas sugerencias de cosas que pueden mejorar Y... Empezamos a trabajar en el Tapioca de Contentful Y... En el proceso de... 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 Creo que en los 5 o 6 ya me enjeje 3 y los otros 3 ya están a punto, así que hicimos un montón de cosas. Y además, ¿qué voy a hacer después que te salen en Homebrew? ¿Cómo, cómo? Puso Fates en Homebrew, estoy esperando mediar el prequest. Es lo de Mac, el paquete de Mac. ¡Uy! Muy bueno, sí. Cuando se mediaran, mediar su prequest. Buenísimo, así que ya tendríamos... Bueno, ya está en el Ubuntu, último LTS, en Debian, ya está en Mac, está en Alts. Falta Red Hat, pero... Who cares. Bueno, si, si no... Y Waiters necesitamos a alguien que le guste más con todo acceso. Tower Defense era un juego, un Tower Defense, un juego donde se ponen torres y vienen bichitos, y con las torres uno tiene que tratar de ubicarlas para que los bichitos no lleguen al otro lado del camino. Hicimos el juego en cero. Gente incluso se dedicó a hacerle un... gráfica, digamos, y animación y todo copado. Y por otra parte, también hicimos que con algoritmos genéticos, una cosa de inteligencia artificial, la computadora aprende a ganar el juego. Ella aprenda sola, con parte de distribuciones al azar de torres y de a poco va tratando de mejorarlas. Voy a mostrarnos todo el proceso de cero. Corremos. Ahí empezó a correr. La computadora ahí está aprendiendo. Cada puntito que se ve ahí es... 20 juegos que jugó, y de esos 20 juegos, más o menos los evalúo a ver que también salieron. Y va buscando de los mejores, y con los mejores va tratando de mezclarlos y generar juegos nuevos. ¿Sí? Va a hacer unos 100, así que cuando llegue por acá, vamos a ver, termina. En cada juego que juega, juega el juego entero. Así que, la verdad que está andando bastante rápido. Y metieron incluso cosas de multiprocesing para que los juegos corran en procesadores paraleles y todo. Y cuando termina de jugar, nos imprime la última generación. O sea, todos los últimos juegos que obtuvo. Los mejores que obtuvo. Y agarra de los mejores al mejor de todos. Y lo muestra, lo juega con las animaciones y todo. Ahora ya está por jugando. Ahí está, ahí está jugando el mejor juego que logró la computadora. Que, no sé si se va a llegar a notar mucho, pero lo que ha permitido en este caso son. Poner torres patovica. Acá, acá, acá y acá. No, acá digo. Estas dos. Y estas dos. Patovica lo frena. Poner torres pecho frío también. Campers que disparan de lejos. Y fresquetes que también lo frena. Y camper doble también tirando a lejos. Y logró un puntaje de... 93 va. Buenísimo. Si, 93 creo que... Se le escaparon 7 chanchas nada más. Ajá. Y eso con 7 torres nada más. Y este con 7 torres, si. Ah, pero tiene un camper. Si el último es un fresquete, estamos al horno. No va a terminar más. No, tiene un camper doble... Ah, no sé por qué no le salió el camper doble. Pero bueno. Se ve. Si, los pechos fríos y los fresquetes no frían mucho. Sí. Y después. Una cosa extra que hicimos, no corto porque si no va a estar 3 días ahí pegándole. Una cosita extra que hicimos fue sacar un poco de estadísticas. Por ejemplo, mostrar cómo fue aprendiendo el computador a lo largo del tiempo. ¿Si? Esto acá. Está mostrando cómo en cada generación, o sea en cada grupo de... Si estaba por hacer esto, pero no sé. No, pero no más. Quizás ando. Si. Esto es. Cada generación, ¿si? Cada generación son 20 juegos. De esos 20 juegos, qué promedio de puntaje sacaron, cuál fue el peor y cuál fue el mejor. Y fíjense que en unas 30, 40 generaciones más o menos llega ya a un tope y después se mantiene ahí. Si es lo mejor que logro, que está en 90 pico y después ya se estabiliza ahí. Así que sí, fue el partido de la época que era bastante feo y tenía muy poco puntaje y fue aprendiendo un poco y después se quedó. Y también hicimos otra cosa copada acerca de las estadísticas que fue ver de cada torre, si de cada tipo de torre, en qué posiciones lograba mejores puntajes. O sea, si yo pongo una torre acá, en promedio qué puntaje saco, versus si pongo esa misma torre en otro lado. Y entonces, por ejemplo, se ve que pecho frío, que es una torre que sirve para congelar, rendía bastante más, más oscuro, rinde más, ¿si? Este es el camino. Rinde esa torre, por ejemplo, más acá y acá, ¿si? Mientras que, por ejemplo, tormenta fogosa, que es una torre que hace daño ya a muchos, rinde bastante más ponerla en estas posiciones. Así que eso, creo que no hay ni nada más, ¿me estoy olvidando de algo? Habla un poquitito de la separación que hicimos, a nivel de desarrollo, que estuvo buenísimo, buena experiencia. Estuvo bueno. Una cosa que pasó fue que, cuando se propuso el juego, estaba avanzado el proyecto para que trabajemos 4 o 5, y se anotaron 22. Así que, no estaba pensando en eso, pero rápido, nos organizamos en dos grandes equipos, y dentro de esos dos grandes equipos, después subo equipos. Así que, me gustó la experiencia de cómo nos organizamos para lograr tanta gente en el mismo proyecto, que estaba arrancando hacer, se dirían primero un equipo que iba a hacer todo lo que era la inteligencia artificial, y otro equipo que iba a hacer todo lo que era el engine del juego, o sea, la cosa que corta el juego. Dentro del engine se separaron para quienes hacían las torres, quienes hacían el main loop, quienes hacían toda la parte gráfica. Dentro de la inteligencia artificial, lo que era genético, también se fue dividiendo, quién hacía la parte de mutaciones, quién hacía la parte de crossover, quién hacía el loop de entrenar y demás. Así que, me parece, también fue una... Y en 4, 5, 6 horas, ya teníamos el 80% de todo realizado, aunque después el otro 20% siempre es el más caro, pero... Sí, la integración fue, dentro de todo, bastante fácil. Empezaron a enchufarlos cuando cada equipo terminaba las cosas. Y después también hubo un poco de balance, o sea, de muchas instalaciones, de ver cómo balanceamos las torres que no todavía no hacen ni demás, para que el juego no sea ni demasiado fácil ni demasiado difícil. Estuvo bueno de que con esa separación se logró que gente nueva también veía buena parte del código. Es verdad, sí. Sí. En lograr tareas chiquititas, bien definidas, es decir, vos hacés una función que reciba dos listas de tal cosa, y que me vuelva una lista eligiendo la tal del otro, por ejemplo, cosas así. Estuvo interesante eso, porque se podían sentar tres o cuatro que tenían poco conocimiento, y hacer algo bien puntual, que después se han integrado con otro y les daba. ¡Gracias! ¡Gracias!